De película. Wrexham de Ryan Reynolds logró el ascenso al fútbol profesional de Inglaterra. El club del actor venció 3 a 1 al Bourdon Hood y consiguió así regresar después de 15 años a la cuarta división del fútbol británico. Ryan Reynolds y Rob McEnhaly, reconocidas estrellas de Hollywood en 2021, adquirieron Wrexham AFC. Fundó en 1864 y el tercer club de fútbol más antiguo en el mundo por solo 2 millones de libras esterlinas. Al completar la transacción por el club de ese entonces amateur, prometieron a sus fanáticos devolver a los dragones rojos al fútbol profesional de Inglaterra. Y ese sueño se hizo realidad este pasado 22 de abril, con el triunfo sobre Porn and Wood por 3 a 1 y regresar así a la Ligue 2. Desde el arribo de las estrellas norteamericanas, el elenco del norte de Gales vio un renacer en términos futbolísticos y también en términos de popularidad. No solo en el Reino Unido, sino también en todo el mundo, gracias en parte a la serie Welcome to Rexxon. La cual relata el día a día de estos dos actores sumergiéndose en un ámbito absolutamente inusual. El de revivir y manejar un histórico club de fútbol, lo que rápidamente se tornó un éxito en la pantalla chica. Como era de esperarse, la idea del proyecto también atrajo grandes marcas. Nadie quiso perderse la oportunidad de formar parte de este guión de película llevado a la vida real. En el terreno de juego, los éxitos también acompañaron. En la presente temporada, ganaron 34 de sus 45 partidos, entre los que se destaca una final anticipada ante Knox County, en la que triunfaron por 3 a 2 gracias al final atajado por Ben Foster, ex arquero del Manchester United que pocos meses atrás jugaba para Watford en la Premier League. Con la chance de ser campeones en caso de derrotar al Pornwood, una vez más apareció Paul Mullen, su gran carta goleadora, para revertir un 1-0 adverso con un doblete y desatar la locura en el conjunto vales. Una vez consumado el triunfo, las miles de personas presentes en este duelo amateur, una constante en esta temporada, pero una completa anomalía para los años recientes de la institución y la National League en sí, invadieron el campo de juego para celebrar desaforadamente junto a sus héroes. A su vez, se pudo apreciar la enorme emoción en los ojos de Reynolds y McHaley, presentes en el palco junto a Paul Rudd y los hermanos Anthony y Joe Russo tras el pitazo final, y darse cuenta de que cumplieron con su promesa inicial que realizaron a los fanáticos locales. La de regresar al Rexhawn al profesionalismo y acercarse cada vez más a la utopía de alcanzar la Premier League. Gracias. 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 Gracias.